¿Sabes conjugar el verbo ser estar en polaco en tres tiempos? Presente, futuro y pasado. Mira, mira esta tabla que está hecha para ti. Aquí tienes el verbo en presente. Vamos a leer primero para que estemos seguros que tienes pronunciación correcta. Jestem, jesteś, jest, jesteśm, jesteście i są. Luego, después, como ves, la tienes también para el futuro. Y ojo, eso es muy importante porque toda esta conjugación en futuro también está súper útil para creación de cada de verdad expresión, ¿no es cierto? Cada verbo de verdad se conecta con el verbo ser en futuro para en general decir futuro. Para eso te invito a otro video donde explico únicamente futuro. Mira, aquí, además, a la derecha, tienes unas expresiones que están siempre con el verbo ser y estar. Así, de esta manera, ya podemos jugar a crear las frases porque eso es lo más importante. No aprender así de la tabla, así, este, mi, este, o sea, nos vamos a dormir todos. Así que ya podemos inventar, por ejemplo, qué frases podemos decir. Por ejemplo, imaginamos que en el futuro voy a ser guapo para el hombre. Nosotros en este momento no vamos a estar de vacaciones porque vamos a estar en trabajo. Entonces, vendíme v prace, ¿no es cierto? V prace. Después, v, ustedes, vosotros de verdad, vendíte, v, están y es una expresión. V, están y podemos estar en el estado de fiebre, en el estado de crisis, bueno, en el estado, muchos estados. Vendíte, v, están y, bueno, goronchkov, goronchkov, ellos se van a resfriar. Y él, mira, o, perdón, ellos, 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 vendó, 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 na diecia. ¿Ok? Tomo un ejemplo que me combina, que no hay que cambiar para plural, femenino, masculino, que queda siempre bien. O ni vendo una diecia. Ellos van a estar en régimen, no van a comer mucho. Perfecto. Mira, en pasado, ¿qué pasa? En pasado puedes tener dos posibilidades. Sin perfectivo no se usa casi nunca. O sea, se usa, pero ya es un nivel de idioma mucho más avanzado. Entonces, normalmente, hasta en la vida cotidiana no se lo usa mucho. Bevauen, bevauen, eso significa que yo es... Yo solía estar en un lugar, ¿sí? Yo solía estar en este bar. Bevauen, 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 de vez en cuando, así. Pero normalmente vamos a usar primero la forma masculina en esta tabla y después femenina. Entonces, bevauen y bevauen, ¿no es cierto? Te invito a otro video sobre el pasado en este canal de YouTube para que veas cómo se forma el pasado en polaco. ¿Cuál es la diferencia masculino-femenino? Bueno, y en plural. Bueno, entonces vamos a hacer frases combinando. Bevauen, szotinem. Ok, ¿sí? Yo estuve un poco morocio. Byłam blondynką. Mujer, yo estuve rubia y ahora ya no soy. Byłam blondynką. Jestem szotinką. A ty? Ty byłeś programistą. Estuviste programador. Y ella, ty byłeś, byłeś, byłeś fotografem o fotograficą. Es una de las profesiones que queda bien y en masculino, y en femenino. Y bueno, está súper eso. On był tatą. Sí? Ale teraz jest jadkiem. Ahora jest abuelo. También otra playlist sobre toda la familia para aprender vocabulario en ejemplos, para saber hablar sobre su familia. Te invito, amamos idiomas, playlist familia. A była, ona była mamą. Ale teraz jest, adivinas, abuela, babcią. Super. Nosotros, byliśmy, 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 bueno, byliśmy pod wpływem alkoholu. Estuvimos, sí, sobre el grado del alcohol, de verdad, sí, sería sobre influencia del alcohol. Y nosotras byliśmy, byliśmy poco lati. Nosotros ya terminamos, ya comimos cena. Byliśmy poco lati, por eso ya no quisimos comer nada más. Y, byliście do niczego. Uff, qué feo, pero sí, es una expresión que existe en polaro. Ustedes, oh no, no, no sirven para nada. Być do niczego, sí. Byliście do niczego. Aquí me queda solo un ejemplo que escribí en singular. Kolumbijczykiem mexikanko, pero lo vamos a cambiar al plural. Oni byli, oni byli kolumbijczykami. Esos eran kolumbianos, ahora son polacos y kolumbianos doble. Byli kolumbijczykami, teraz son polacami y kolumbijczykami. A oni byli mexikankami, teraz son polacami y mexikankami. Tienen doble nacionalidad. Para todas las nacionalidades te invito a mi tienda en amamosidiomas.com, donde puedes conseguir un e-book donde aprendes todos los casos en idioma polaco, pero con tus nacionalidades. También es un super e-book para que vos hispanohablante, o sea, de cada nacionalidad, podrás decir correctamente en cada contexto tu nacionalidad. Que sabes, en idioma polaco no es tan fácil porque hay casos, porque hay femenino, porque hay masculino, etc. Además, aprendes las frases ya listas y en el contexto adecuado para ti. Te invito, es una super promo, muy, muy buen precio y más que 100 páginas de contenido para divertirse y empezar a conectar un aspecto gramatical un poco complicado en idioma polaco en tus escasos. Obviamente, te invito también a dejar el like porque gracias a eso podemos llegar a más personas y gracias a eso vamos a crear más contenido educativo, que este es nuestro objetivo, para enseñarlos a comunicar en idioma polaco. Bueno, espero sus comentarios y visitas en la página amamosidiomas.com. Besitos, bujaki.